La ola de violencia en Rosario no es algo nuevo y además hay hechos que no tienen tanta difusión, expresó para Punto de Noticias Juan Carlos Odi, coordinador territorial del Distrito Sudoeste en Rosario. Los anuncios por los operativos en seguridad tienen bastante de espectacularidad. Los reclamos de los barrios por este tema no impiden que la gente también se manifieste por la falta de alimentos. El ajuste de mi ley acrecentó la carencia, agregó el funcionario. Sí, la verdad que sí. Hoy la ciudad no es la misma de hace un par de días atrás. La verdad que está bastante... no sé cómo sería la palabra. O sea, parece... hay lugares partes que parecen desiertos, no hay en la calle, nada, nada. Hay barrios que prácticamente están encerrados. Y en ese contexto, ¿cómo altera la actividad del distrito donde estás vos, coordinación territorial? Porque los territorios son la gente, si no, no tiene sentido. No, bueno, yo creo que a través de lo que ha sucedido en esas cuatro últimas, porque son las últimas cuatro vías que se han perdido, porque hace tiempo vienen perdiéndose otras vías en otro contexto, en otra... pero son todos vecinos y toda gente de la misma ciudad. O sea, por ahí los medios cuentan algunas de las cosas que después en el barrio se dice con otras. Y por ejemplo, contanos vos, porque entendemos que no es lo mismo el relato a distancia que el relato en vivo y en directo en primera persona. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué te dice la gente en los barrios? No, o sea, después de esas cuatro muertes que fueron obvias, que fueron a través del narco tráfico, que fue, como dice la nota, por las medidas que han tomado en la cárcel, por el comportamiento del gobierno provincial hacia los detenidos, los detenidos toman esta venganza. Pero después ha pasado que han muerto gente que está en el narcotráfico, pero alrededor de ellos han muerto gente inocente. Y enseguida decía, no, si este andaba con este, eran igual, o seguro que era igual, y no era así. O sea, han muerto muchos pibes inocentes que le han puesto la bandera de narcos sin nada que ver. Eran pibes que vivían en el barrio, que a lo mejor fueron a su mandado, que estaban jugando a la pelota. O sea, en los barrios se los pide y la gente se conoce toda la vida. O sea, cada uno... son vecinos y cada uno hace su... vive de su vida que eligió y que quiere vivir. Y entre todo eso hay gente laburadora también. Y amigos que se conocen de toda la vida. Y pide que eligieron ser soldaditos y pide que eligieron ir a la facultad, en el barrio. Entonces, no dejan de ser amigos cuando esa gente tira bala, no le importa a quién le pega o no le pega. Y muchas veces se ha dicho que gente había muerto que era narco y no era nada que ver. Eran todos pibes buenos que estudiaban, que trabajaban la mayoría, ¿no? Sí, eso hasta lo sabemos a distancia, porque después se termina comunicando. Sucede eso de que se sindica a alguien como parte víctima, como parte de las organizaciones criminales y después no lo son. Estas cuatro muertes, como bien vos decís, no son las primeras ni mucho menos, pero fueron de alto impacto y parece que así trataron de que sean los autores, autores, materiales e intelectuales, como que sean de alto impacto. Pero no es nuevo. Ahora, yo veía al intendente Kavkin, vos hoy estás hace rato ya trabajando en la municipalidad, y tenía la sensación de ver la cara de un Kavkin que conoce mucho Rosario y hace mucho está en la política, como que tenía una cara, yo no entendía si de decepción o si estos anuncios están rimbombantes, el conocedor del territorio dice sí, sí. ¿Qué opinás vos? Porque ya también no es nuevo esto de traer operativos de saturación a Rosario. Yo creo que, más allá de lo que está pasando, que uno quiere que esto mejore, que esto se componga, yo creo que también la política tiene su versión y su realidad, y yo por ahí creo que la seguridad está muy lejos de poder ordenar esto, la ministra Burri viene con todo el armamento que tiene que tener, y al rato está subiendo su historia por internet, por internet, o sea, juegan el mismo juego que juegan todos, o sea, quieren mostrar algo que la gente está cansada, la gente quiere solución, y todo esto de este juego ya lo vivimos, lo vivimos cuando yo estaba laburando acá en el área de deporte, cuando Macri era el presidente y Burri era la ministra de Seguridad, y Pujaro era el ministro de Seguridad, y había muerte, y había corrupción, y había todo, o sea, uno, yo no soy rosarino, soy rosarino porque nací acá, pero como todos ustedes saben que yo viví un año en Cañada y estoy trabajando otra vez acá, no, no, la gente no le llega al convencimiento de que esto va a mejorar por la política, porque estamos viendo una película que ya la vimos, todos tenemos fe y queremos que mejore de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, porque vemos a gente que está muriendo, entonces queremos que esto mejore, pero cuando vos te ponés a retener y acordás al pasado, eso vuelve a ser todo lo mismo, o sea, vos ves un circo que te paran en los controles, le sacan la moto al tipo que vino de laburar, me entendés que no llega para colectivo, y arregló la motito que la tenía que ir ahí atrás para poder llegar a la búsqueda y se la sacan, y los pibes que están en la esquina a 3 a 4 de la mañana van y le sacan, le pegan los que se vayan adentro, porque cosas, o sea, hay abuso mutuamente, y Rosario es grande pero la ve chica, y todo el mundo sabe quién son los jefes, todo el mundo sabe quién manda, todo el mundo sabe que son los sicarios, lo que pasa que llegan hasta ahí, y no llegan más profundamente. Hay miedo. Te hago una pregunta, entre la necesidad de la gente, ¿qué te manifiesta? Porque está la solución que se requiere con el tema de la violencia, esto no es nuevo, pero también está la solución a las otras necesidades básicas, esto tampoco es nuevo. Oh, y vos creés que un poco se olvidó de alguna manera, o no se manifiesta tanto la necesidad de comer, por ejemplo, por lo del miedo, o ambas van paralelas, ¿cómo está ese tema? En lo que vos hablás con la gente, me interesa. Acá hay una realidad, acá hay una realidad, que el gobierno de mi ley se aportó todos los recursos que son para los comedores de todo el país, y eso repercuta en Rosario, en los barrios populares. ¿Por qué? Porque la gente que labura, las cosas aumentaron cuatro o cinco veces más y no llegan para comer. Eso no entiendo, Juan, pero perdóname, porque me interesa mucho aprovechar tu presencia en los territorios. Yo digo, lo que te muestran los medios, a veces, todos los medios, mostramos la historia recortada. La pregunta que te hago, porque ahora todo lo que te muestra es que la gente pide seguridad. Parece que no pidiera comida. ¿Se entiende mi inquietud? No, no, la gente está pidiendo comida, ¿eh? Pero viste que hoy se muestra el pedido de seguridad. Bueno, hoy había cortes de ruta, hoy había cortes de ruta en todo Rosario. Se suspendió por el tema de la seguridad. No es que... Pero por eso, los cortes tienen que ver con el reclamo de otras necesidades. Claro, de otra necesidad. Nada más que la gente es consciente de que está en un peligro todo. Entonces, prefiere quedarse en su casa, prefiere cagarse de hambre, pero no salía a reclamar porque, o sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. A través de la muerte del otro último chico que estaba laburando, silbando con el celular en la mano y entra un... Y le meten dos, tres filos en la cabeza. O sea, ese video, no sé si ustedes en los medios lo tienen, pero acá en Rosario recorrió todos los celulares, todo quien que tenía un celular en Rosario y todo lo que hay alrededor de Rosario. Sí, creo. Entonces la gente está asustadísima. No, no, no hay duda, no hay duda. Que está asustada, está asustada. Entonces los líderes de los espacios de organizaciones sociales dicen, muchachos, no, bueno, esperemos que esto se cambie, manejémonos como pueda a través de la municipalidad, a través de la provincia y de algunos municipios de todo el cordón industrial están aportando para que el hambre de los barrios populares sea más tranquilo. O sea, están haciendo soporte. El único que no está haciendo soporte es el gobierno nacional. Después todos los otros intendentes, gobernadores, todos están haciendo su trabajo social. Están conteniendo, pero bueno, no nunca da abasto y con el gobierno nacional que no estamos contando que medianamente ponía los recursos mayores hacia los barrios populares está negado a que la gente se muera de hambre, así claramente. ¡Gracias! ¡Gracias!